Aleluya, Él es inexplicable, Él es indescritible, ningún humano puede entenderle, es que Él es celso, Él es sublime, y el cielo, el cielo, el cielo, Aleluya, Ey, Santo de nuestro Rey, nuestro Señor, nuestro Salvador, oh Gloria a Dios, esa es mi esperanza, Aleluya, esa es mi esperanza, esa es mi esperanza, que le veremos algún día, Aleluya, que lo que no entendemos hoy, lo vamos a entender en su momento, que Él está obrando, aunque no vea nada, Aleluya, aunque no vea nada, aunque no sienta nada, yo sé que Él obra, yo sé que Él está obrando, yo sé que seguirá obrando, sé que estamos, Aleluya, en sus manos, y si estamos en sus manos, estamos seguros, oh Gloria a Dios, oh mi espíritu, mi espíritu, mi espíritu le alaba, mi espíritu le bendice, mi alma le bendice, mi alma, mi alma y todo mi ser, Aleluya, a Él sea la gloria, a Él sea la honra, oh Gloria, 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 oh Él se lleva toda carga, toda opresión, Él se lleva toda la opresión en esta hora, Él se lleva toda carga, Él se lleva toda preocupación, Él se lleva la angustia, Aleluya, oh toda carga sea removida por el poder de tu palabra, oh Dios, en el nombre poderoso de Jesús, trae fuerza, Señor, fuerza, fortalece, al que se encuentra débil, al que está débil en esta hora, al que no puede más, Aleluya, hay muchos que no pueden más, Señor, hay muchos que están a punto, Señor, de darse por vencido, al aire, darse por vencido, de rendirse, de rendirse, de rendirse, de rendirse, te pido, Padre, en el nombre de Jesús, sé tú fortaleciéndolo, Señor, Aleluya, oh Gloria, Dios, tú que nos has llamado, nos has escogido, papá, ayúdanos, Señor, ayúdanos, Padre, ahora que hemos avanzado tanto, que hemos caminado tanto, que estamos llegando a la meta, ay, Señor, a la meta, estamos llegando a la meta, pero mira, Señor, cuántas veces, Dios mío, nos sentimos cansados, nos sentimos agotados, nos sentimos sin fuerza, Aleluya, oh cuántos se han caído en el camino, y miran la meta, Aleluya, de lejos, pensando no la voy a alcanzar, es que no puedo más, es que no voy a llegar, Aleluya, oh Santo, 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 pero yo sé que llegaremos, 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 porque nos salimos, para quedarnos a mitad del camino, nos salimos, Aleluya, para morir a mitad del camino, nos salimos, no hemos creído, Aleluya, para eso, hemos creído en aquel que vive, en aquel que reina, en aquel, Aleluya, que nos sostiene, en aquel que cuando tú caes, te levanta, en aquel, Aleluya, que ha prometido estar contigo y conmigo todos los días de nuestras vidas, en aquel que dice, clama a mí, que yo te responderé, Aleluya, oh Rey de Rey y Señor de Señores, quien como tú, quien como tú, Señor, oh mi alma le adora, mi alma le adora, mi alma le adora, mi alma adora, ay Santo, al que vive, al que reina, Aleluya, quien como él, quien como él, quien como él, ay mi alma adora, Rey, oh Santo, 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 tú eres grande, Señor, tú eres grande, Señor, tú eres grande, Señor, tú eres grande, Señor, Dios es grande, Dios es grande, Dios es grande, el Dios que tú le sirve, es grande, es grande, es poderoso, Aleluya, ay Señor, tú eres que cambia los diagnósticos, tú eres que cambia los diagnósticos, tú eres que cambia los, Aleluya, de lo negativo señor a lo positivo en nuestra vida en el nombre poderoso de jesús en el nombre poderoso de jesús en el nombre poderoso de jesús o señor o señor aleluya o santo o santo tú me haces sentir por el espíritu aleluya esa angustia 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 que como iglesia tenemos que sentir aleluya como esa mujer aleluya que está en sus últimos días alba sacanda en sus últimos días para traer la criatura al mundo aleluya o santo así está la iglesia así está la iglesia así tiene que estar la iglesia y miendo y miendo y miendo y miendo sintiendo dolores sintiendo dolores dolores del alumbramiento en el nombre de jesús de nazaré ojalá le lucha 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 espíritu santo 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 o espíritu santo fortalece espíritu santo levanta o señor hay santo abre nuestro entendimiento papá abre nuestros ojos aleluya hay señor que toda venda que más se quinda la hay toda venda espiritual se caiga en esta hora que alguien está ahora en el nombre poderoso de Jesús, Señor, esos oídos espirituales que están tapados, aleluya, Señor, ay, de tapa, de tapa, papá, abre nuestros oídos espirituales, abre, Señor, que podamos darnos cuenta, Señor, del tiempo que estamos viviendo, sabemos que son tiempos peligrosos, tiempos difíciles, pero que no solamente nos quedemos ahí como apáticos, aleluya, ay, santo, Señor, despiértanos como iglesia, ay, Señor, despiértanos como iglesia, Padre, reprendemos todo espíritu de cobardía, Señor, todo espíritu de cobardía, tu palabra dice, Señor, que ningún cobarde heredará el reino de los cielos, tu palabra dice que los cobardes no entrarán al reino de los cielos, Señor, hay muchos que nos sentimos sin fuerza, hay muchos que muchas veces, sí, Señor, sentimos temor, sí, Señor, sentimos preocupación, hay cosas, Señor, que nos preguntamos cómo la vamos a hacer, cómo lo voy a hacer, aleluya, oh, gloria a Dios, y Señor, no queremos, aleluya, avanzar, porque hay miedo, oh, pero en esta hora, todo espíritu de temor, en el nombre de Jesús de Nazaret, lo reprendo, en medio de tu pueblo, Señor, en medio de tu pueblo, en medio de tu pueblo, ay, Señor, tenemos que avanzar, tenemos que avanzar en el nombre de Jesús, tenemos que avanzar en tu nombre, pueblo, tiene que avanzar, a Eva, sea, pueblo, tiene que avanzar, tiene que avanzar, ay, Señor, levanta a los valientes, despierta a los valientes, porque si hay hombre valiente, si hay mujeres valientes, si hay jóvenes valientes, si hay niños valientes, aleluya, oh, gloria a Dios, para hacerle frente, Señor, a los que el enemigo levante, a los que se está levantando en este tiempo, en contra de la iglesia, en contra del pueblo de Dios, en contra de la humanidad, Señor, Señor, para que las almas, Dios mío, se pierdan, para que las almas no vengan al conocimiento de tu verdad, no vengan al conocimiento de tu palabra, aleluya, para que no crean, aleluya, oh, Señor, yo sé que hay un entrenamiento profundo, un entrenamiento doloroso, un entrenamiento que muchas veces no entendemos, así como son pasados, Señor, aquellos soldados, aleluya, oh, gloria a Dios, por entrenamientos especiales, andalaba, sheketeleba, socutuluma, muchos de ellos no resisten, muchos de ellos no aguantan, así nos sentimos muchas veces nosotros, oh, gloria a Dios, es que nuestra lucha no es contra carne ni sangre, sabemos que estamos peleando con jamás, sheketeleba, con esfuerzas espirituales de maldad, que moran en la región celeste, oh, jamás, socutuloba, bababashakandalamasaya, emasehelei, en el nombre de Jesús, 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 Espíritu Santo, Espíritu Santo toca, Espíritu Santo sopla, Espíritu Santo requendeleba, socutulomasutalai, en el nombre de Jesús, de Nazaret, aleluya, 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 oh, aleluya, oh, gloria a Dios, mi alma adora Rey, santo es el Cordero, aleluya, mi espíritu gime, mi espíritu gime, mi espíritu siente dolor, siente dolor, siente dolor, siente angustia, aleluya, siente esa inquietud, como una madre, aleluya, está preocupada por un hijo, cuando el hijo sale a la calle, y no regresa, y ya es tarde, así siento esa preocupación, siento esa preocupación, es algo similar, pero es por la humanidad, es por lo que viene, oh, re, bababashakandalamasakandalai, hacen como tres días, el Señor permitió, aleluya, puso en mi corazón, que publicara, aquel mensaje, que como en el 2015 me había dado, oh, gloria a Dios, aleluya, donde me decía, de las cosas que se aproximaban, en algunos países, como México, Chile, oh, aleluya, a ese continente asiático, aleluya, oh, gloria a Dios, mi alma adora al que vive, santo, 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 oh, santo, 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 al que se merece la gloria, aleluya, oh, como Australia, mi alma adora al Cristo de la gloria, santo, y aunque ha sido, se cumplió, y se sigue cumpliendo, el Espíritu Santo me decía, eso mismo, seguirá ocurriendo otra vez, en diferentes lugares, y se volverá a repetir, en muchos de los lugares que ha sucedido, aleluya, oh, gloria a Dios, estremeció mi corazón, cuando leí en la noticia, aleluya, en el día de ayer, que en algún lugar, aleluya, allí en México, la tierra tembló, oh, gloria a Dios, también, aleluya, esta mañana, ay, me enteré en la noticia, de algo allí en Taiwán, oh, jamás, acá, talaba, babás, acá, andalaya, me acordé porque decía, al continente Asia, oh, gloria a Dios, aleluya, dando como señal, te estoy diciendo, que lo que pasó antes, se seguirá, ay, 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 repitiendo, se sigue repitiendo, ay, del Japón, ay, del Japón, ay, del Japón, ay, del Japón, porque es que veo mucha agua, veo mucha agua, como cuando el mal, aleluya, vuelve y entra, oh, re, bababa, sacanda, endalaba, secanda, es que hay amenaza de terremoto, y amenaza de tsunami, endalaba, socondalaba, sucondalaba, secendele, oh, mi alma, adora al Cristo de la gloria, endalaba, secenda, sigan orando por México, sigan orando por México, endalaba, secendalaba, socondorobaseya, y candaleveseya, porque esos movimientos parecen sencillos, pero endalaba, secendalaba, es que viene un terremoto, viene un terremoto, así como ha habido en otros tiempos, endalaba, secendalaba, muchos dirán, eso no es nuevo, eso no es nuevo, no es nuevo, abasacanda, pero el Señor está advirtiendo, es para que México, endalaba, secendalaba, escuche palabras de Jehová, y candalaba, secendalaba, oh, México, el Señor te ama, el Señor te ama, el Señor te ama, pero aborrece la idolatría que hay en ti, aborrece la idolatría, aborrece la idolatría, cuánta idolatría, amasacanda, cuánta brujería, cuánta hechicería, cuánta gente dedicando su alma a la muerte, andalaba, sacama, cutucuma, andalaba, secendalai, oh, re, pa, 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 muchos dicen creer en Dios, Eva, secendalaba, pero del labio le honran, del labio le aman, el Señor está llamando, aleluya, está llamando, está llamando a los hombres y mujeres, andaleves, secendalaba, que él tiene allá en México, que se levanten, que se levanten con autoridad, que se levanten, amasacanda, andaleves, secendalaba, hay muchos que tienen que dejar el pecado, hay muchos secendalai, que tienen que dejar lo que están haciendo, oh, gloria a Dios, andaleves, soconda, porque no pueden servir a dos señores, servirle a Dios y servirle al diablo, hay muchos que, llamado cristiano, están viviendo doble vida, endalaba, sacanda, están pidiendo poder, y así no van a recibir poder, oh, re, pa, to, coma, sacanda, lama, secendalai, repesequenda, es que es incienso de brujería, de hechicería, andalaba, sacanda, aún practicando la muerte, cuánto niño han matado, cuánta alma han sacrificado, eso ha llegado a la presencia del Señor, y talama, se, quenda, lama, por eso traigo juicio, 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 porque no entienden por la buena, le hablo, dice el Señor, le hablo, le llamo con cuerda de amor, y candalaba, le disciplino, pero no entienden, no entienden, que es el tiempo de buscarme, es el tiempo, este es el tiempo, este es el tiempo de gracia, para buscar mi presencia, para arrepentirse, para humillarse, Eva Shekendalai, oh Reke Masukundalai, déjense de estar prostrándose, delante estas imágenes de hierro, de Ema Shekendalai, imágenes de yeso, imágenes Shekendalai, que no pueden hacer nada por ti, Eva Basokonda, fabricada por los hombres, Eva Shekendalai, oh México, oh México, oh México, te estoy hablando, Oh Espíritu Santo de Dios, Espíritu Santo de Dios, Espíritu Santo de Dios, ay Señor, ten misericordia, ten misericordia, ten misericordia, porque esto huele a muerte, ten misericordia, Shekendalai, huele a carne, huele a muerte, ay pa 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 pa, ay Señor, levanta la iglesia, despierta la iglesia, es que la iglesia no entiende, requén de ley, se te lema, Andalama, Watalai, los tiempos que están viviendo, los tiempos que están viviendo, los tiempos que están viviendo, los profetas no quieren hablar, los atalayas tienen miedo de hablar, son muy pocos los atalayas, que están dando el mensaje, como quiero que lo den, dice el Señor, están jugando con los sentimientos de las personas, están jugando con los sentimientos, están jugando con las emociones, y te ley, y hay, hay, hay del que le he dado mi palabra, hay del que he llamado, para que lleven mi palabra, y te ley, y lo están haciendo a su manera, en vez de hacerlo, como está establecido en mi palabra, es tiempo de anunciar, es tiempo de anunciar, es tiempo de anunciar, arrepentidos y convertidos, es tiempo de anunciar, que busquen mi rostro, que busquen mi presencia, que vengan a mí, hay pueblo, 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 iglesia, iglesia, es que hay una iglesia, la iglesia no está preparada, la iglesia no está preparada, la iglesia no está preparada, andalama, se yalema, wa, es por eso que estoy entrenando a mis hijos, es por eso que estoy entrenando a los verdaderos, es por eso que le estoy dando el entrenamiento que están recibiendo, donde en medio del proceso están llorando, donde en medio del proceso están gimiendo, donde en medio del proceso gritan, como una mujer cuando está a punto de dar a luz, en el nombre de Jesús, Espíritu Santo, Espíritu Santo, trae, 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 trae el arrepentimiento, trae el arrepentimiento, trae el arrepentimiento a los que han de ser salvos, ay Señor, quita la venda, quita la venda, levanta hombre, levanta hombre Dios, levanta hombre, hombre responsable, responsable de su hogar, responsable de sus hijos, responsable del ministerio, responsable de tu Grey, en el nombre poderoso de Jesús, ay Señor, es que con tantas divisiones, con tantas divisiones, ¿a dónde vamos a llegar? con tanta hipocresía, ¿a dónde vamos a llegar? con tanta poca limpieza, falta de limpieza, ¿a dónde vamos a llegar? ay con falta de consagración, ¿a dónde vamos a llegar? oh Dios, ayúdanos Señor, anda leve, ay Señor, eme aquí, eme aquí, eme aquí, eme aquí, eme aquí, el Señor necesita de hombres y mujeres que le digan eme aquí, pero de corazón, que estén dispuestos, si es posible, a morir en el camino, por causa de su palabra, en la la base que te le va a socotolo, ay, 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 es que predicar la palabra, ay, predicar la palabra, le seguirá costando la vida mucho, como ya le ha costado a otros hombres y mujeres de Dios, le va a costar la vida, a otro le va a costar cárcel, a más se que en la ley, a otro le va a costar perder su trabajo, es que más se que en la la base que en la ley, se va a probar quién es quién, se va a probar quién en verdad ama a Dios, se va a probar, a más acá a la ley, a más allá, porque que anda leve, eso con da, vengo limpiando, vengo limpiando, vengo sacando, a más allá, ley, ay, lo verdadero, lo verdadero de lo impuro, lo verdadero, lo verdadero, lo verdadero se queda, lo verdadero, lo genuino, a más acá a la base que en la ley, oh Espíritu Santo de Dios. Espíritu Santo de Dios, es que mucho, 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 ay, estamos siendo pasados por el fuego, ándale, sacá, cálala, papá, ay, pero en medio del fuego Él está ahí con nosotros, Él está, aunque no sintamos nada, Él está, Él está, Él está, Él está, es que Él está preparando mucho, ándale, besé, ya, cuando llegue el momento de ir a los lugares que Dios lo va a enviar, cuando llegue el momento de pararse frente a presidentes, cuando llegue el momento de pararse frente a gobernadores, frente de quien sea, y hablarle, y decirle, así dice el Señor, así dice el Señor, ándale, besé, quenda, de decirle al hombre, ándale, quenda, el pecado te separa de Dios, el pecado te aparta de Dios, si practica tal cosa, ándale, ándale, besé, quede, le basú, talaba, soya, ay, tu alma es candidata a irse al infierno, pero si te aparta del pecado, tu alma es candidata para irse al reino de los cielos, ójale, lucha, ó gloria a Dios, 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 Espíritu Santo, gloríficate, Espíritu Santo, glorifica, 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 ay Señor, ten misericordia de Europa, ten misericordia de europa los países europeos se confunden hay confusión en su gobierno y la confusión será mayor y será mayor será mayor será mayor porque no quieren entender será mayor el tiempo 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 hay cosas que tienen que cumplirse se van a cumplir y va a ser o gloria 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 ay señor ay señor que vacío espiritualmente siento por alemania hay una desolación que el señor me hace sentir en el espíritu por este país hay que desolación es algo que con los ojos naturales no se puede ver pero se puede sentir en el ámbito espiritual alemania alemania o alemania señor ten misericordia papá ten misericordia hay porque cuántos corazones duros también hay en esta nación ten misericordia papá ten misericordia ten misericordia corazones señor de piedra cámbialo dios mío por corazones de carne cámbialo señor cámbialo señor aleluya o padre mi alma adora al cristo de la gloria hay señora tu tiempo sácame de aquí sácame de aquí sácame de aquí en el tiempo tuyo ore papá paso cotoloma se quien da la mace ley ore papá se quinda o mi alma adora al cristo de la gloria 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 ore bache que te lema se quien da la más ojalá ya o señor estos países estos países europeos hay señores hay señores que el fuego tuyo venga será el señor que el fuego tuyo penetre que fue a más que en da la más en la ley en el nombre poderoso de jesús en el nombre poderoso de jesús que haya hambre de dios que haya hambre de su presencia no solamente aleluya de estar detrás de la profecía hay 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 de escuchar aleluya que vienen tiempos buenos de escuchar te guarda casa te guarda carro te guarda dinero no 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 hay que despojarse hay que pagar el precio hay que buscar de dios aleluya o gloria dios mi alma adora al cristo de la gloria hay un trato especial que dios tiene que tener con nosotros aleluya porque hay gente que aunque predican aunque hablan lengua aunque usted lo ve muy espiritual hay pero cuando pasa algo en la carne aleluya se levantan se levantan como fiera o aleluya y no le importa tumbar a quien sea no le importa destruir a quien sea aleluya para una cosa muy espiritual pero para otra aleluya muy canal para una cosa hijo de dios y para otra hijo del diablo y cada bache que te le masajalaya y así no se puede no se pueden dos aguas no se pueden dos aguas no se puede no se puede aleluya o señor transforma nuestro corazón aleluya este es el tiempo aleluya de que hombres y mujeres jóvenes y niños bajiman ante la presencia de dios así como un día lo hizo daniel así como un día lo hizo neemía así como lo hizo edra así como lo hacía jeremía así como lo hacía isaía oh aleluya padre purifica mis labios diciéndole señor purifica mis labios pasa por encendido por mis labios en el nombre poderoso de jesús en el nombre poderoso de jesús en el nombre poderoso de jesús decirle señor transforma mi corazón cambia mi corazón cámbiame aleluya o gloria a dios o gloria a dios o gloria a dios es necesario que sepas aleluya que la fe de muchos será probada será probada será probada será probada como el oro será probada como el oro o aleluya o gloria a dios que cosas que predicamos van a ser probadas anda lama sequenda el señor nos permitirá vivirla para ver cómo vamos a actuar no porque él no lo sepa es para enseñarnos nosotros aleluya lo que en verdaderamente hay en nuestro corazón o aleluya o gloria a dios porque es ahí en proceso en medio de la prueba que nos damos cuenta en verdad cuánto amamos a dios que nos damos cuenta en verdad cuán cristianos somos que nos damos cuenta en verdad cuánto temor hay en nosotros que nos damos cuenta en verdad aleluya sí en verdad los frutos del espíritu se están desarrollando en nosotros aleluya o gloria a dios 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 aleluya 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 de misericordia de italia señor de misericordia de italia de misericordia de italia que te lepas socoto lo más allá o mi alma adora el grito de la gloria santo 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 hay poder en la sangre de jesús él vive él reina aleluya o a él sea la gloria a él sea la honra a él sea el poder por los siglos de los siglos o gloria a dios o gloria a dios hay que decadencia verme el espíritu hay que decadencia hay que decadencia espiritual hay que cuánta decadencia espiritual señor ten misericordia ten misericordia yo te lo pido en el nombre de jesús yo te lo pido en el nombre de jesús ten misericordia de todos nosotros o dios ten misericordia ten misericordia mi oración a ti señor aleluya o aleluya padre si ves que voy a fallar si ves que voy a caer si ves que me canso dios mío aleluya te digo mil veces mejor prepara mi yémame contigo anda la base que anda porque que fuera de ti nada soy y que fuera de ti nada tengo y que fuera de ti nada puedo hacer o dios fuera de ti nada señor nada señor nada señor nada señor y aunque el entrenamiento los entrenamientos han sido fuerte o dios han sido fuerte han sido fuerte re que va 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 mi alma te adorra señor aunque han sido fuerte nunca me ha dejado y nunca me ha desamparado aleluya o gloria dios o gloria dios no solamente a mí sino a todo lo que te aman lo que buscan lo que te aman señor lo que te aman nunca nunca me ha dejado aleluya o gloria dios aleluya o gloria dios él es maravilloso él es maravilloso él es maravilloso él es maravilloso o gloria dios aleluya así que cada vez que uno pone una alabanza especialmente no sé en mi caso me escribe facebook para silenciar en el pedazo donde está la alabanza porque ya todo verdad está monetizado y y tiene derecho de autor inclusive tú no lo que era tan grande que hubieron tres mensajes que recientemente fue uno pero se hizo tres de él sin música sin nada y me estaban escribiendo que que habían silenciado una parte de que por derecho de música de la de autor yo dije pero qué música ni que ocho cuartos y no tiene ninguna música y el mensaje fue me lo dio el señor los testimonios fue son míos y hay una parte donde si hablo de algo que leí pero di el nombre de la de quien lo escribió aleluya es un desastre que quieren callarle a uno la boca o gloria dios aleluya aún ni podemos ni 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 adorar con una canción para adorar mientras se predica mientras no 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 es amenaza por todos lados aleluya porque que ya todo tiene precio mi alma adora al cristo de la gloria santo aleluya santo todo esto aunque muchas cosas verdad tienen su derecho pero todo esto ha sido después de la pandemia donde muchos han descubierto la cantidad de dinero que pueden ganar por estos medios mi alma adora a cristo de la gloria santo aleluya santo pero bueno cada cual hace lo que quiera con lo que tiene y con lo que a dios le ha dado santo 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 vamos a tener que pedirle al señor que no desgracia para cantar alabanza que salgan del alma del corazón así espontánea porque qué más se puede hacer aleluya 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 recuerda que él nunca te ha dejado él nunca te ha dejado nunca te va a dejar oh gloria oh aleluya santo 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 recibiremos consolación recibiremos consolación recibiremos consolación aleluya como dice el salmo 23 él es nuestro pastor él es nuestro pastor y nada nos faltará aleluya oh gloria dios santo recibe fortaleza tú que me escucha recibe la fuerza en esta hora en el nombre de jesús oh gloria dios ay cuando manejo sin fuerza aleluya o cuando siento la carga como si tuviera un edificio encima de mí aleluya la única la única solución para eso e ir a su presencia y decirle cómo me siento y si es posible llorar y adorar y estar ahí aleluya oh gloria dios santo santo y por encima de lo que esté sintiendo vea seguir adorando su nombre seguir saltando su nombre seguir dándole dándole toda gloria honra y honor a él aleluya oh gloria dios santo eso eres tú que tiene que buscarlo eso no es tú porque muchas veces aleluya ay decimos mira hay mejor orar tú por mí porque que a mí no me escucha mira ay es que los cielos están cerrados muchas veces los cielos también están cerrados para mí muchas veces las un silencio oh aleluya pero sabes que de ti depende y de mí también de que esos cielos sean abiertos lo que pasa que no queremos pagar el precio no queremos dedicar el tiempo que se necesita aleluya cuando estamos 10 minutos mucho pero no hemos aprendido a estar en su presencia de tal manera que pasen dos tres cuatro y hasta cinco horas si es necesario aleluya y cuando nos levantemos de ahí veamos el reloj pensemos que había pasado si es posible media hora pero estamos rápido para muchas cosas menos para estar en su presencia y hay que estar en su presencia y ir responda o no responda aleluya oh gloria dios oh gloria dios oh gracia papá bendice y fortalece señor a cada uno de tus hijos en esta hora dale la fuerza que necesitan en esta hora señor provee para cada una de sus necesidades abre puerta dios mío debarata los planes del diablo señor oh aleluya oh gloria dios señor esos que están dios míos aleluya aleluya señor haciendo brujería en contra de tu pueblo o en contra de hijos tuyos que esos altares se han quemado esas velas se han apagado en el nombre de jesús de nazaret reprendo padre todo espíritu de venganza en contra mía en contra de mis hijos en contra de mi casa en contra de la finanza en contra del ministerio en contra de mis hermanos en esta hora aleluya en el nombre de jesús fortalece y bendice a cada pastor señor a cada ministro a cada hijo tuyo padre gloríficate guárdalos jóvenes guárdalos niños señor guárdalos de accidente guárdalos de peligro guárdalos de violaciones guárdalos señor de ser tocado por el maligno padre de mente perversa guárdalos papá porque son tuyos mis hijos son tuyos los hijos de señor de mis hermanos son tuyos aleluya gloria dios gloríficate papá gloríficate en esta hora la gloria y la honra te la damos a ti señor en el nombre poderoso de jesús aleluya dios le bendiga dios le guarde esta fue su hermano y su amiga sandy perman aleluya no no no